Cristo promete que un día Feliz llevarme a gozar A un lugar tan precioso Donde no hay que luchar Ay, qué lugar tan precioso Ay, qué lugar más de amor A donde cantan las almas Siempre al buen Salvador Cuando yo andaba en el mundo Sin consuelo en mi dolor Ahora soy muy feliz Siento promesas de amor Ay, qué lugar tan precioso Ay, qué lugar más de amor A donde cantan las almas Siempre al buen Salvador Yo sé que Cristo prepara La casa de un trazador Para que canten las almas Siempre al buen Salvador Ay, qué lugar tan precioso Ay, qué lugar más de amor Ay, qué lugar más de amor A donde cantan las almas Siempre al buen Salvador El mundo es engañoso Confianza no le tengo Porque antes él me hirió Su aliento es ponzoñoso Muy sucio y pretencioso Ya no le sirvo yo La sangre del cordero Ya me lavo el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Hablando con esmero Que Cristo me salvó La lacra del pecado Que tiene el ser humano Jesús quiere lavar El tiempo está avanzado El tiempo está avanzado Si quieres ser cristiano Hoy vente a bautizar La sangre del cordero Ya me lavo el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Hablando con esmero Que Cristo me salvó La salvación de mi alma Jesús me la ha comprado Clavado en una cruz Clavado en una cruz Cristo me salvó En negro fango Yo estaba hundido Yo estaba hundido Allí perdido Jesús me halló Y con sus brazos Fuertes tendidos Ya que el peligro Me resgató Soy redimido Esto es muy cierto A un Cristo vivo Llevo en mi pecho Si estás caído Él está presto Pa' levantarte Pa' levantarte Con su poder Si estás caído Como yo estaba Como yo estaba Si tu alma vaga Lejos de Dios Cristo es tu amigo Dale tu carga Que Él solo salva Y da perdón Soy redimido Esto es muy cierto A un Cristo vivo Llevo en mi pecho Si estás caído Él está presto Pa' levantarte Pa' levantarte Con su poder Si estás caído Como yo estaba Si tu alma vaga Lejos de Dios Cristo es tu amigo Dale hoy tu carga Que Él solo salva Y da perdón Soy redimido Esto es muy cierto A un Cristo vivo Llevo en mi pecho Si estás caído Él está presto Pa' levantarte Pa' levantarte Con su poder La puerta es Cristo Para entrar Para entrar Al reino A Jesús Tus cuentas Le darás Por cual camino Va Son dos caminos Los que van Hacia la eternidad El más angosto Es el de Dios Y el ancho Es de sanidad Por cual camino vas Y tú resuelto estás Ya sabes Ya sabes Que a Jesús Tus cuentas Le darás Por cual camino Vas Penal Señor Señor No seas infiel No seas infiel Dale hoy Tu corazón Para que puedas Recibir De Cristo El galardón El galardón Por cual camino Vas Y tú resuelto Estás Ya sabes Que a Jesús Tus cuentas Le darás Por cual camino Vas Cuando yo Me entregué A Jesucristo Me entregué Con todo el corazón Le servía A Cristo En la iglesia Y en la oración Caminando Muy cerca De Cristo Él caminaba Y yo Le seguí En la arena Veía dos huellas Las de Cristo Y las mías También Pero un día Llegaron Llegaron Las luchas Y las pruebas Llegaron También Me sentí Yo más Solo Que nunca Y unas huellas Tan solo Lloví Pero un día Llegaron Las luchas Y las pruebas Y las pruebas Llegaron Llegaron Me sentí Yo más Solo Que nunca Y unas huellas Tan solo Lloví Hijo Hijo mío Yo nunca Te he dejado Yo siempre He estado Contigo Si unas huellas Tan solo Tú has visto Es porque Mis brazos Siempre Te he llevado Alabado A mí A mí Cristo Clamé Yo enseguida Que porque Me dejó Solo A mí Cuando Yo Más Lo necesitaba Me dejó Y muy Solo Me sentí Hijo Hijo mío El Señor Me contesta Yo te amo Y no te dejaré Si unas huellas Tan solo Tú has visto Es porque En mis brazos Te llevé Hijo mío El Señor Me contesta Yo te amo Y no te dejaré Si unas huellas Tan solo Tú has visto Es porque En mis brazos Te llevé El mundo Se pierde En su maldad Y yo Solamente Dijo A Jesucristo Que no me olvides No No me olvides 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 Llévame contigo No me olvides Llévame contigo No me olvides No me olvides No me olvides Llévame contigo No me olvides No esperes más que ya está dicho en su palabra, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá. Y será de día o a la medianoche, al canto del gallo nadie lo sabe, no esperes más que ya está dicho en su palabra, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá. ¿Qué hicieras tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el Salvador? No esperes más que ya está dicho en su palabra, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá. Y será de día o a la medianoche, al canto del gallo nadie lo sabe, no esperes más que ya está dicho en su palabra, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá. Y será de día o a la medianoche, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá, cuanto menos lo esperes el hijo del hombre aparecerá. Para cantarte siempre. Quiero amarte, cantarte y adorarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte y ensalzarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte y ensalzarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. Quiero amarte, cantarte y adorarte con todas las fuerzas cada día, tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria. El mundo ayer me tuvo, me tuvo por afligido. Andando en sus caminos se decía ser mi amigo, pero todo fue mentira porque yo andaba perdido. Adiós, adiós, oh mundo, ya se va a quien te servía. A hoy me hablaron de Cristo y ya acepté su palabra, a ti hago mi renuncia, voy a servirle al que salva. No creas que porque fui tuyo, ahora te pertenezco. Adiós, adiós, oh mundo. Ya en mí se acabó el orgullo y ahora yo te aborrezco, pues tú a mí no me ayudaste, por eso de ti me aparto. Adiós, oh mundo Ya se va a quien te servía A hoy me hablaron de Cristo Y yo acepté su palabra A ti hago mi renuncia Voy a servirle al que salva A servirle a Jesucristo Ahora yo me dedico Pues es quien me ha sacado De un mundo que es traicionero Y ahora del Evangelio Yo seré un pregonero Adiós, oh mundo Ya se va a quien te servía A hoy me hablaron de Cristo Y yo acepté su palabra A ti hago mi renuncia Voy a servirle al que salva